Quiero recorrer tus huellas, quiero navegar en ti, sobre tus rieles viajar a lo más hondo de mi pueblo, de mi raíz. Ocupación fue sembrando de orgullo e inspiración, aquellas almas que cargan con la más fuerte correnada de explotación. Paupa, que te vas muriendo, nunca pensaste que enferma estabas, y tus cantones se van vaciando, solo los muertos se están quedando, también voy a marchar. Tu ocupación fue sembrando de orgullo e inspiración, aquellas almas que cargan con la más fuerte jornada de explotación. Paupa, que te vas muriendo, nunca pensaste que enferma estabas, y tus cantones se van vaciando, solo los muertos se están quedando, también voy a marchar. Música 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 Música